El Distrito Militar número 37 amplía hasta el 31 de mayo la convocatoria para quienes deseen prestar su servicio militar. Hombres bachilleres deberán cumplir con los requisitos para el proceso que deja buenos beneficios. Requisitos básicos, mayor de 18 años, que tenga, que sea colombiano de nacimiento y colombiano con cédula, que se inscriba a la página militamilitar.mil.co o se acerque acá y le llamo al procedimiento. Beneficios, pues el incremento, la bonificación mensual del 30%, hay un proyecto para que se incremente el 35% ya por parte del Gobierno Nacional, de igual forma la bancarización, servicios de salud durante su estadía y teniendo en cuenta que aquí se suple las necesidades de alimentación, alojamiento e indumentaria. En la actualidad varias mujeres están prestando su servicio militar en el Distrito de Ocaña e invitan a hombres a que hagan parte de este proceso. Hago una invitación a todos los jóvenes mayores de 18 años y menores de 24 años a que se unan a esta gran aventura. Es una gran experiencia, ya yo la viví, estoy acá, me ha gustado mucho, aprendes demasiado, los beneficios que tienes son espectaculares, así que los invito, anímense. Cumpliendo el proceso de servicio militar, también hacen parte de las cotizaciones en el fondo de pensión para que el ciudadano aumente sus semanas de pensión. Cumpliendo el proceso de servicio militar, también hace parte de las cotizaciones en el fondo de pensión. Gracias.